Mano derecha y la alterna. De dentro o afuera. De dentro. A ti ya te intentas. Lo intentas. Pero esto es una prueba inicial. Esto no lo he hecho en mi vida. Más grande no pueden ser las bolas. Vale. Mano izquierda. Para afuera. De dentro a afuera. De dentro a afuera. Eso te fue adentro. Ah, vale. Ah, otro. Eh, con tres. Con tres. Y ahora con tres cruzo. Dos puntaos también. Vale. Con dos. Con rebote. Vale. Dos. Al mismo tiempo. Eso es. Bota, coge, bota. No, pero no, no es cruce alguna vez. Suelta, 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 suelta. Eso es. Otro intento más. No es simultáneo, eh. O puede dejarlo caer. Como si quiera, eh. O puede dejarlo caer. O puede dejarlo caer. O puede dejarlo caer. Con tres. Esto es... Complicadillo, eh. Y con tres, ¿cómo se hace? Pues una detrás de otra, pero a un ritmo más rápido. Inténtalo otra vez. Esto no es un vídeo o algo demostrativo, eh. No pregunte eso porque es que te estás suspendiendo. Está todo. Está todo, ¿no? Séptimo.